compa te estás y benotas de youtube como están espero que estén muy bien sean bienvenidos nuevamente a anti escarcha y bueno esto es sólo un pequeño aviso importante vaya como dice el título del vídeo aviso importante número 5 creo no sé no me acuerdo bueno el caso el aviso importante es el siguiente el viernes este viernes verdad que voy a subir el beats va a ser en hd según en full hd bueno entonces este les aviso les iba a poner el aviso en el vídeo en una anotación de youtube pero la verdad pues pues yo sé que en los celulares y en dado caso lo llega a ver esto de celulares este no salen los avisos no salen las anotaciones y por lo mismo este pues tuve que hacer este vídeo para avisarles y bueno así también actualizo el canal y su otro vídeo más y lo agrego a la lista no entonces este nada eso era todo lo que les iba a decir este viernes voy a subir mi vídeo según full hd o sea bueno le voy a hacer una prueba bueno para eso tengo que dejar un poco la cámara bueno ahí este digamos ahí aparecieron estas líneas o sea esta línea de aquí arriba y esta línea aquí abajo las líneas negras las niggas lines si las quieren decir de alguna forma hashtag niggas lines o sea líneas negras no se entienden racista ya saben no el tipo de humor y todo eso bueno entonces el caso es que estas líneas van a aparecer van a hacer en hd vamos a tener un logotipo por acá que como lo están viendo no sé por dónde este logotipo creo que esté por acá o por acá pero está arriba el logotipo no sé dónde lo voy a poner un nuevo logotipo para para pues ya saben que pongo es que todo eso pues ya puedo poner este logotipo y pues probablemente si les gusta este vídeo pues pueden darle like o comentar compartirlo como quieran porque precisamente pues seguramente para la próxima temporada de crónicas de muchimán al menos las crónicas tratarlas de subir así con este marco en hd y pues hacer un poco más profesional esos vídeos porque pues si los blogs son importantes pero creo que las crónicas son mucho más importantes porque es un contenido digamos en cierto modo original y bueno digamos que los blogs bueno ya es algo que todo mundo hace así que bueno creo que eso ya pasa desapercibido así que ahora lo que queda es mejorar la serie para hacerla más grande y optimizarla a su máximo poder no explotar la serie hasta hasta donde se pueda no así que bueno esto es todo por hoy dale like comenta comparte suscríbete y nos vemos en la próxima así que dios y cabela si lo quieren muchas noches buenas gracias a tangana y eso es todo yo soy aquí en tuxela hasta la próxima semana